Frenadeso Noticias Confiosa, desbaratando los recursos del pueblo Nos hemos autoconvocado para seguir denunciando lo que sucede allá Nuestro interés es seguir denunciando a esos partidos políticos tradicionales Cambio Democrático, Partido Popular, Molirena, Panameñismo, PRD Que siguen siendo más de lo mismo Siguen siendo corrupción y más corrupción Se están burlando en nuestras caras El motivo de la protesta es para denunciar la corrupción que se sigue dando dentro de la asamblea Como es la planilla 080 Donde no está claro ni tampoco los diputados han podido sustentar los gastos Que vienen realizando dentro de esa planilla También se denuncia el mecanismo como los diputados han venido nombrando Tanto el presidente como el vicepresidente Que va a ser más de lo mismo que vienen realizando Burlándose del pueblo panameño Demostrar que nuestras organizaciones y el pueblo No aceptan a este tipo de figura Vamos a seguir insistiendo en la denuncia De que el país está en manos de una mafia política Que ha robado miles de millones de dólares Al pueblo panameño Y que sin embargo Los que han sido Puestos a la justicia Todos están hoy en día En su casa O en el país por cárcel Por eso estamos denunciando este problema Porque ya la gota está derramando el vaso Y ya el país no aguanta esto La burla La mentira La corrupción El robo ¿No? Y la injusticia que hay ahora mismo Estamos pidiendo Que se dé una respuesta Por parte de la presidenta de la asamblea Y el resto de los diputados De todas las bancadas De la partida 080 De la partida 172 Porque esos diputados No han podido Sustentar realmente Cómo han administrado Esas planillas Y eso es lo que estamos exigiendo Los diputados De la asamblea Corrupta No pueden justificar Y por eso no le dan la cara Al pueblo panameño Porque es una asamblea Desprestigiada Una asamblea Sin credibilidad Por eso no goza De la credibilidad Del pueblo panameño Y eso es lo que estamos exigiendo Por eso estamos planteando Desde Frenadeso De los sectores populares Una constituyente Originaria Autoconvocada Con plenos poderes Para barrer Como esta pobredumbre De la asamblea De diputados Para barrer Con el órgano Ejecutivo Y para barrer También Con la corte suprema De justicia Y todos estos poderes Inoperantes Por eso Es que el pueblo panameño Se sigue organizando Desde Frenadeso Del Frente Amplio Por la Democracia Para poder conquistar El poder del gobierno Y poder Hacer las cosas A favor del pueblo Abajo la asamblea Cueva de ladrones 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 Frenadeso Noticias Noticias